Y en ese momento, te cambia la vida Si no tengas nada para seguirla Te cambia y no piensas de lo que te olvida Te despiertas nunca en día, no eres lo al revés Miras atrás de su camino, el que íntero en tus pies Mándo es besos para todos los que volverás a ver Tus recuerdos se levantan los botes de la piel En lágrimas de H&M, en todos los momentos que a tu lado yo esperé Que cuando me vayas, no caiga nada ni más por ti Que solo queda en la amistad, tantos sueños que debo Que cuando me vayas, nunca se entrego de paz Y ya no entrego en mi ventana, ese dulce olor hasta Que cuando me vayas, nunca se entrego de mi tierra De mi ventana, la que me vio a ganar De mi ventana, la que me vio a ganar La que me vio a ganar La que me vio a ganar Cuantos sueños que debo Que cuando me vayas, nunca se entrego de paz Y ya no entrego en mi ventana, ese dulce olor hasta Que cuando me vayas, no caiga nada ni más por ti Que solo queda en la amistad, tantos sueños que debo Que cuando me vayas, nunca se entrego de paz Ni de mi ventana, que debo Sobre la que me vayas Sobre la que me vayas ¡Gracias!